¡Suscríbete al canal! Muy poquito, como veis, van 9200 euros de 10.000 y les queda nada, están en la recta final, últimas 30 horas más o menos, vamos, un día y poco, les queda para terminar la campaña, si no la completan, pues, no podrán financiar el juego y la verdad que me encantaría aportar con mi granito de arena, que es al menos dando visibilidad a este juegazo español, ¿vale? Es un indie roguelike, si no me equivoco, deckbuilder, en el que somos, creo, un coche de carreras que me recuerda mucho a F0 y con el mazo, bueno, no sé, ahora lo veis, es un poco extraño, el concepto es extraño, pero como si hay un poquito innovador y rompedor, puede que esté bastante divertido. Así que nada, os voy a dejar la descripción, el enlace del Kickstarter, por si queréis verlo, queréis apoyarlo, ¿vale? Puede que lo consigan, esperemos que sí. Y poco más, ¿vale? O sea, tenéis el enlace del Kickstarter, del mecenasgo, en la descripción, ¿vale? Por si lo queréis comprar o lo que sea, ¿vale? Apoyarlo, aunque bajéis la demo, me imagino que lo veáis o lo compartáis, ayudáis bastante, ¿vale? Muchas gracias. En fin, vamos a probarlo, la música me encanta, es bastante retro wave. El menú no me gusta, ¿vale? Yo voy a dejar las cosas claras, ¿vale? Yo voy a ser sincero y transparente, como lo soy siempre, no me gusta el menú. Bueno, espero que sea simplemente para la demo y lo acaben cambiando, porque la verdad que no me mola nada. Pero bueno, new game. Me recuerda mucho el tema de las naves, me recuerda a F0, ¿alguno ha jugado de F0? Un juego bueno, hace un montón de años. Que era de carreras, muy rápido, muy frenético, y me recuerda mucho a eso. Pero bueno, cada personaje tiene sus estadísticas y sus habilidades y sus cosas, ¿no? Este es como el balanceado, ¿verdad? Ataque A, defensa A, driving A y especial no tiene, parece. Ataque B, defensa C, driving B, especial A. Vamos a probar al primero A, teniente Eagle. Lieutenant Eagle. Se supone que el juego está en español y en inglés, pero la demo solo está en inglés, ¿vale? A ver el deck. Velocidad, 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 velocidad y evadir. Break, freno de mano, ¿no? Fuerza más uno, drift, drift, roba dos cartas, se coge y descarta una. Al principio de cada carrera ganas lo siguiente, 3 de velocidad, 1 de velocidad, 1 de fuerza. Vamos a... Vale. A ver cómo es esto, tío. Es que el juego es un poquito extraño, por lo que estuve viendo. Es como una carrera, pero para poder hacer la carrera, para poder conducirla o ganarla, es con cartas, ¿sabes? Es un poco extraño. Demo 0-2, by Mark. Guapo. Estoy en cuarta posición. ¿Qué tengo que hacer? Escojo un efecto adicional. Velocidad, fuerza. Fuerza, con dos cojones. Acabarás tu turno. ¿Cómo? El coche con más fuerza ganará. Vale, pero ¿qué tengo que hacer? Drift. Te permite evitar todos los efectos negativos de las curvas. Velocidad más uno. Velocidad, velocidad. Vale. ¡Ah, espérate! Un momento. Tengo que decidir... Espérate. ¿Y cómo sé yo hasta dónde voy a llegar? Drift. ¿Y más velocidad? Tengo 3 de energía, ¿no? Tengo 10 de vida, 5 de velocidad. Vale, a ver, ejecutar. ¿Qué acaba de pasar? Espérate, ¿qué acaba de acontecer ahí? El tío iba hacia adelante, pero se ha estampado. Empezaron a estamparse todos hacia atrás. Vale, previo de la ruta. Mantener el botón Alt para más información. Hostia, es que no consigo entender nada, tío. Pierdes uno de vida y uno de velocidad y estás por encima de 10 de velocidad. Usa el Drift para ignorar este efecto. Vale. No tengo Drift. Tengo agresión. Robar dos cartas. Esto cuesta cero, ¿eh? ¿Has hecho robar un Drift? No. Escoge descartar una. Voy a descartar esta, por ejemplo. Agresión. Vale, pero ¿cómo lucho contra la gente? ¿Cómo...? Velocidad. ¡Ah, tengo un Drift aquí! Vale, evito esto, ¿no? Freno de man. Más velocidad. O sea, yo me voy a colocar aquí. Vale. Ese se pone delante de mí. Ese se pone en mi casilla. Corre ese, ¿no? Vale, pero... Me ha quitado uno de vida. Cinco de vida. ¿Cómo les hago daño a los enemigos? Dice... Úsalo para decidir al ganador de un Clash. O sea, un desafío. Cuando caemos en la misma casilla, ¿no? No puede ser superior a tu vida actual. Espérate un momento. Que la música está guapa, pero me está poniendo un poco... Vale, tengo Drift. Tengo un Drift. Porque haré Drift aquí. ¿Sabes? En esta vuelta. Cada vez llego más lejos porque cada vez tengo más velocidad. ¿Puede ser? 6 de 10. Un Turbo y llego aquí delante. Ah, se trata de ganar la carrera. Pero claro, en medio de la carrera... Hay combates unos con otros. Porque coincidimos en la misma casilla. Porque uno coincide en otra y se retrocede. Así que yo, ¿cuánta fuerza tengo? Tengo uno de fuerza. ¿Y cómo sé cuánta fuerza tiene el enemigo? Hostia, voy a derrapar, ¿no? Despite being a curve, this title has no effect. Esta casilla no tiene efecto. Vale. He ganado el Clash. Tenía más fuerza que él, ¿no? ¡Otro Clash! ¿Qué ha pasado ahí? Vale, ruta... O sea, previo de la ruta. Si caigo en la pausa, pierdo uno de velocidad. En esta curva pierdo uno de vida, uno de velocidad. Y estoy por encima de 6 de velocidad. Usa el Drift para evitar esto. O sea, yo uso el Drift y evito esto, ¿no? Menos de velocidad, evadir uno. Es que tengo 10 de velocidad. ¿Y si pongo más? Creo que no puedo tener más velocidad. Voy a ponerme esto. Y ahora me pongo otra. Ah, no, no puedo. Estilo. 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 ¿Por qué han chocado? ¿Por qué choca? Este está a 2 de vida. ¿Qué pasa si le revientas? ¿O cómo pueden perder? Es que tengo mucha curiosidad de cómo puedes perder. No quiero caer en el break. Tengo 10 de velocidad. Voy a caer en el break. En serio. ¿Cómo puedo evitarlo? Pierdes uno de velocidad. No me va a pasar nada, ¿no? A ver, robo dos cartas. ¿Me quito eso? No puedo hacer nada. Tengo 10 de velocidad. 9 de vida. No puedo hacer nada, ¿no? Puedo tirar un Drift. Por si acaso, pero... No puedo ir más rápido ni nada. Vuelta uno de dos. Eh, va a caer aquí también. ¿Nos pegamos o qué? ¿Quién ha ganado? Me ha empujado hacia atrás. Ha muerto un señor. No sé cómo ni por qué, pero ha muerto un señor. Vale, Drift. Un enemigo ha sido derrotado, ¿no? Wreckage leaders this title. O sea, la... Wreckage es como... La basura. La chatarra, ¿no? Esta chatarra te infligirá uno de daño. Usa evadir o escudo para bloquearlo. Vale. Y no de velocidad. Liada, ¿no? Se han reventado ahí. Marca el comienzo del final de la carrera. Ok. Ahora vienen dos curvas. Necesito utilizar Drift, ¿no? En ambas curvas. Solo tengo una. Solo tengo un Drift. Dale, coño. Hostia, aquí hay tres... Voy a perder vida en dos curvas, creo. Ah, no. No he perdido nada. Pensé que había tres curvas y era un Drift para cada curva. Tengo nueve de velocidad. Necesito un Drift. Aquí tengo un Drift. Ganas un Turbo. Puedes sobrepasar tu límite de velocidad. Ok. Vale, pues no pasa nada. Voy volando, ¿eh? Way ahead. O sea, que voy muy por delante. ¿Se matan? Esta... Este tío está a uno de vida. Try not to die. Stun. Ok. El Drift. Lo necesito, el Drift. Perdón. Drift, no sé cuánto. Vale. Toma. Estilo. Voy muy por delante. O sea, voy... Voy de locos, ¿eh? Hostia, la chatarra, tú. Vale, tengo que evitar caer ahí, ¿no? Vale, podemos reducir la velocidad. Y aquí puedo usar... No, esto no. Drift. Espérate, voy a caer aquí igual. Vale. Reduzco la velocidad para no caer en la chatarra, ¿entendéis? Mmm. O sea, es bastante curioso, ¿eh? El planteamiento del juego. ¿Se muere? No se ha muerto nadie, ¿eh? Vale, pues aquí lo que voy a hacer es un Drift. ¡No tengo! Espérate. Me quito la agresión. Perfecto. Y a tope. Y con eso gano, ¿no? Me he quedado en la meta. ¡No! ¿Por qué no se quitan vida? Este tío no ha perdido nada de vida. Más velocidad. Velocidad saco, ¿eh? Bueno, ya gané, ¿no? ¿Qué es esto? Reparaciones de poscarrera. 650 créditos. 10 de vida máxima. 10 de máxima velocidad. Ah, esto es lo que he conseguido. Lo que he conseguido quizá. Una vida. Ok. Más dos. Espérate. Tu coche será reparado al final de la carrera. Con las piezas disponibles en el taller o workshop. Has ganado algo de vida. Vale. Order custom. A ver. Puedo mejorar y tal, ¿no? Compro una carta disponible de... O sea, compro una carta. 5 cartas al azar. Puedo escoger una. Y remover permanentemente una del deck. 5 cartas al azar y escojo una. Voy a escoger una concreta. A ver. Descarte tu mano. Recupera dos cartas de la pila de descarte. La próxima vez que te mueras a una pila vacía. Mantienes una mina de proximidad. Ah, dejas una mina de proximidad, ¿no? Para que venga detrás, reventarlo. Robas cartas igual a tu vida perdida. Ganas un slam igual a tu escudo o evasión actual. Robo una carta. Escojo y descarta una. Fuerza más 3. Overwatch. ¿Qué es esto? Dice, haces clash con el próximo oponente que intente sobrepasarte. Si ganas, su turno termina. Al principio del turno haces quemadura a cualquier enemigo detrás de ti. Ah, puedo comprarte lo que quiera. Y si remue... Vale. Destroir una carta. Me puedo quitar, por ejemplo... Drift no. Me puedo quitar uno de velocidad. Siguiente carrera. A ver. Puedes mover aquí. Has ganado 3 de velocidad. Escojo un efecto adicional. Velocidad, ¿no? Robas cartas. El Drift. Caio, salgo primero. Tienes que ir sumando velocidad. No sé cuánto. Vale. El Turbo me quedo ahí. ¿Cualquier enemigo que se quede detrás de mí? No. No tengo ningún enemigo detrás de mí. Turbo. Vale, voy a terminar esta carrera. Que ya más o menos voy entendiendo. Lo único que no acabo de entender del todo es el Clash. Y cómo matar a los enemigos. Mira, han perdido uno de vida. Hay algunos con más velocidad máxima. Que el resto. ¡Mina de proximidad! A ver. ¿Hay un Drift por ahí? No. Ok. Ah, que la mina la dejas ahí. Pensé que la dejabas en el sitio, yo qué sé, cercano, ¿sabes? ¿Me ha ganado el Clash? ¿Por qué? ¿Cuánta fuerza tenía el tío? Uno. Ah, yo no tengo fuerza, ¿no? Bueno, me están reventando. Loco, me están haciendo polvo. Me han hecho polvo, ¿eh? Voy a chutarme esto. Oh, voy a caer en una curva de esas. Igual me mato y todo, ¿eh? ¿Estoy echando fuego? Estoy como echando fuego, ¿no? Ah, es por la habilidad. Hostia, pues a este le quemo, ¿eh? Toma. Se está muriendo ya el tío. Mira de proximidad. Se la suelto al de atrás. Vale, espérate. Drift. Hostia, me estoy muriendo, ¿eh? Daño, daño. Joder, me estoy... Me muero, ¿eh? Uno de vida me queda. Se ha matado el colega. Toma. Yo estoy en la mierda absoluta, ¿eh? Por lo que veo. A ver, tengo que poner Drift porque si no me muero. Uf. Creo que estoy bien, ¿no? Vale. Hay un pavo que tiene uno de vida, ¿eh? Solo. El que va primero. ¡Ah, yo! Soy imbécil. Digo, hay un pavo que tiene uno de vida. Soy yo. A este le quedan dos. Vale, aquí me hace falta un Drift. Hostia, no tengo Drift. Ah, vale. Uf. Madre mía. Vale, Drift. Es que si no me muero, tío. ¡Puma! No, que ya voy súper rápido yo, ¿eh? Posiblemente gane. Si no me mato en las curvas, debería ganar. Hostias, hay dos curvas. Hostia, espérate un momento. Vale, pues freno de mano. Me salvo, ¿no? Aunque caigo aquí. ¿Me mato? Vale, como no he terminado la curva... Lo he reventado con la mina. Lo he reventado con la mina. Como no he hecho la curva del todo, no me he matado. Welcome to the Deck Race. Vale, pues aquí me hace falta Drift. Creo que me hace falta... Hostia, me hace falta varios Drifts. Vale. Ah. ¿Con uno solo era suficiente? Ah. Se está muriendo, tío. Solo queda este que tiene cinco. Esta mina explotará. Al menos que estés por encima de siete de velocidad. Pero si esa mina la puse yo, tío. Me afecta a mí también. Bueno, estoy por encima de esa velocidad. No pasa nada. Ah, ya he ganado. Era una sola vuelta. Más dos de vida. Aquí vuelves a comprar cosas. Next race. Vale, ya entendí más o menos cómo es el movimiento, cómo es el combate. Lo del clash sí que no lo entendí del todo. Supongo que es cuando caes en la misma pila que otro enemigo. Quien tenga más fuerza gana y recibe el daño, ¿no? Ah, esta es más corta. Bueno, pero esta no la vamos a ver. Bueno, chicos. Esto es Deck RX. Está bastante guapo, ¿vale? Espero que cambien ciertas cositas para el lanzamiento final. Pero, oye. Prometedor. Es bastante original. Es bastante original que es lo que yo pensaba y lo que yo esperaba. Hay que echarle más tiempo. Hay que echarle más tiempo. Hay que entenderlo del todo. Porque al principio es un lío, ¿eh? Quizá añadir un tutorial vendría bien. Y sobre todo que esté en español. Imagino que la versión final lo estará. Así que nada, chicos. Aquí tenéis el juego, ¿vale? Si queréis apoyarlo, tenéis el enlace de Kickstarter en la descripción. Y poco más. Muchas gracias por vuestro apoyo. Gracias por vuestro cariño. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Me he equivocado de botón. Adiós. Chao.